Los chicos trabajando aquí Vean que hombre más valiente Y nadie le dijo que lo hiciera ¿Cómo fue que vio el patio? ¿Cómo fue que vio el patio? Vea por ahí Vea como antes estaba la comparación Y como ahora está ¿Y qué fue? Que lo vio muy feo No, nada más que me dio Pero Sí, se vio un poco feliz Entonces empezaba Solo un poco O sea, mi idea era